Ampliarnos en palabras, es mejor irnos a los hechos y ver de una vez. Tengo un videito que dura 12 minutos. Yo voy a hacer la presentación del video de los 12 minutos. Yo voy a hacer, después de ese video, brevemente, en unas muy cortas palabras, lo que representa la visión de la compañía y del grupo FEDES como tal y pienso que en no menos de 20, 35 minutos, podríamos estar terminando para darle paso a las preguntas de la victoria. Entonces, por favor, ingeniero, ruedeme la película. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!